¿Qué es la zona de la agricultura? ¿Qué es la zona de la agricultura? Yo pienso que voy a recuperar para pagar, entonces ahí viene la influenza y me mata la gallina. En el banco agrícola a uno le dan ese dinero, le cobran un seguro carísimo y el seguro dice que ellos por enfermedad, ellos dicen que no cubren enfermedad. ¿Qué es la zona de la agricultura? El productor que no está debidamente agotando ese protocolo de vacunación está susceptible a que persista el virus en su granja. Y otra cosa muy importante, ¿cómo es posible que se vaya a un lugar, a una granja, a un proyecto avícola, donde ha suscitado un brote de nocate? Y que de ahí se vayan, por ejemplo, a otros lugares. Están llevando la enfermedad. Hay un protocolo que dice que cuando eso pasa se debe de cerrar el acceso y desinfectar bien el área, acondicionarla para poder superar esa parte. Los pollos y los animales míos hasta ahora están sanitos, están limpios. Nosotros estamos usando una vacuna de influenza de Newcastle, reforzando un programa que debió estarse haciendo fijo y con un seguimiento para que no esté pasando lo que está pasando ahora. Nosotros estamos con los dedos cruzados, que esto no nos llegue a nosotros, pero la zona está un poco contaminada, está complicado el asunto. Ojalá no nos llegue, pero hemos tomado algunas medidas que deberían reforzarse ya con la parte de las autoridades, que nos expliquen y que nos den un seguimiento, una orientación. Porque realmente no hay un diagnóstico seguro de qué es lo que está pasando. Se habla de influenza, se habla de Newcastle, pero todavía no hay una información oficial que uno pueda decir, tenemos este problema, tenemos que vacunar, tenemos que ajustarnos a este programa y si tenemos que vivir con esa vacuna ya se ha perdido mucho tiempo. Y esperamos que ya esto empiece a llamar la atención y que hagamos la cosa como hay que hacerla.